De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Comenzando, comenzando Comenzando todas las tardes, todas las mañanas, todos los días Una nueva vida, eso es lo que el Señor quiere Una nueva vida cada día ¿Por qué? Porque no podemos ser igual que ayer Hace un rato, tenemos que ir mejorando Ir dándonos cuenta De esta maravilla de vida Que el Señor me ha regalado Y yo tengo que aprovecharla En estos momentos Para transmitirle a los demás Ese regalo que Él me ha hecho de conocerlo Lo hemos estado viendo ¿No es cierto? Bueno, veamos que nos dicen Hoy día para que nos sigan Ayudando en este camino Hacia el Señor Y hablando de las formas Y de los santos Y lo que nos dicen ¿Cómo encontrarnos con el Señor? Aquí nuestro querido Padre Víctor Manuel Nos toma y nos habla de Agustín Lo que él decía Mira Por eso Agustín nos enseña Que la clave para el encuentro con Dios Es reconocer ese deseo Y despertarlo Alimentarlo Hacerlo crecer Hasta que se haga más fuerte Que cualquier otra necesidad ¿Y qué dice Agustín? Dice Enamórate de Dios Arde por Él Anhela a aquel que supera Todos los placeres Porque el Espíritu Santo No obra en nosotros Sin algún consentimiento De nuestra parte Y ese consentimiento Brota del deseo Pidamos al Espíritu Santo Que Él mismo despierte Nuestro deseo Fija Ese deseo del Señor Yo lo quiero Necesito ¿No? Ese encuentro con Dios Por ahí hay una frase que dice Si tú ya lo deseas Que ya lo tienes Ya al desearlo Al Señor Dios Saber que tú deseas Estar con Él Pero Te abraza Y no se mueve de tu lado Hasta que tú Decir Ya está bueno Ya Señor Y ahora déjame a mí Ese déjame a mí Ese orgullo De querer yo Mandar De querer yo Hacer las cosas A mi pinta El Señor El Señor de repente Permite cosas Que uno no entiende ¿Ya? Uno no entiende Ahora mismo Es un ejemplo Clarizo Estábamos grabando Este programa Y de repente Puse con geloma Y celógeno Y quedamos ahí Nada Ninguna Nada 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 No funcionaba Nada Ni lo apagaba Lo puse en el computador Y nada Yo le dije Señor ¿Qué es lo que hago? Voy a rezar Nada más O sea De la nada La cola La cola se mete Para que uno no grabe Para que si uno Se impaciente Vea que Ah ya Allí dotar No lo hago Pero siempre El Señor Te tiene un angelito Yo tengo un angelito Maravilloso Que se llama Marcelito De muchos años El angelito La guarda Que el Señor Me tiene Para todas Esas pequeñas Problemillas Dije yo Señor Marcelito Ya Marcelito Pum Hermana ya Haga esto Haga el otro Y aquí estamos Grabando Ya Que Perdi un poco La paciencia Yo creo que no Lo que me dio pena Es que Señor ¿Qué pasa? Bueno ya Saltan afuera Ya Pero lo que tú quieras Sea lo que sea Están todos grabados Aquí los programas Y vamos a tener Que esperar Y se acabó Ya Y me puse a rezar Y me voy a poner A rezar el rosario Con mi amiga Y en eso El Señor Me mostró a Marcelito Este muestro Te va a dar De Marcelito En dos minutos Haga esto Haga el otro Y Uy Marcelito Funcionó ya Te fijas El Señor pone Personas Ah Lo pide ayuda No te desesperes Porque al desesperarse Si yo me desespero Empiezo Me ciego Y no pienso Marcelito Sino que Que hago Mañana voy allá No Señor Calma No perder la paciencia Sino que entregarse al Señor Concreto Ahora En este minuto Y esta palabra de Dios Que me dice Que el Espíritu Santo Me va a llenar Para que yo pueda ir aprendiendo Para que yo pueda ir Viendo Viendo Lo que el Señor Quiere de mí Lo que el Señor Me va mostrando Porque eso es lo que La maravillosa parte del Señor Que el me quiere Con Todo Me quiere Para que yo viva Como me dice aquí la palabra En armonía Mira lo que nos dice En Romanos 12 16 Vivan en armonía Unos con otros Y no sean engreídos Antes bien Pónganse al nivel De los sencillos Y no sean autosuficientes A nadie Devuelvan mal Por mal Procuren hacer el bien Ante todos los hombres Palabra de Dios Que maravilla Que maravilla Algo que no entienda No Lo entiendo Perfectamente Vivamos en armonía El Señor nos pide Y para eso Dice Hay que ser sencillo Hay que hacer Que el otro Puede ser mejor Así que pidámosle Al Señor Hoy día Señor Ayúdame A poder vivir En armonía Con todos los que me rodean Pero primero En armonía Conmigo Y contigo Difícil Pero tú me vas a ayudar Amigo Como Amigo 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 Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Sólo sé que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Sólo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Sólo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Sálvame Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Sálvame Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame 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 Jesús de Nazaret 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 Jesús de Nazaret